¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis? Grandullones y bienvenido al mundo ira. Hola amigos, con un poco de retraso estoy haciendo este vídeo con muchos problemas, mucho trabajo y muchas circunstancias y he querido llevarlo a cabo porque es una partida de entre pocas que he conseguido jugar y cuando he podido jugar creo que se ha acabado de buen término. Es difícil, amigos, jugar a una partida en el Happy World porque la verdad es que con el tema del ping, con el tema del internet, la latencia, los problemas míos de internet aquí, está volviendo esto loco a todo kiki, a todo personal, amigos. Bueno, vamos allá. Vamos a mazacrar, amigos. Como debe ser, llenar una cajita bastante grande para coger buen regalo. La definición está y útil es reventar a todos los enemigos. Llevamos el mago asesino. Ahí está. Pero te quiere morir, hombre. Bueno, continuamos, campeones. Y vamos hasta la próxima. Ahí está liado nuestro compañero. Está reventando. Y vamos a subir rápido, 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 como debe ser. Venga, continuamos. El constructor. Va, eso no... Vamos y para ahí, vamos y para ahí. Venga, vamos, vamos. La verdad es que matar al constructor es complicado porque viene mucha defensa y luego se regenera. Se va regenerando el canalla, va a tu tiplén. Venga, vamos allá. Boom, bolazo, boom, bolazo. Y le quitamos aquí la torre y ahí va. Se lo cargó el colega. Es que ha estado bien, tío. Con el tornadete. Sé que tiene un efecto golpe o algo de eso por el estilo. La verdad es que es impresionante, amigos. Esto es grandioso ver a utilizar la cabeza con un Céfiro. Poca gente puede hacerlo. Os lo garantizo, campeones. ¡Venga, arreando que es el hundido! Vamos para adelante. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora estamos dando. Venga, vamos, vamos. Boom. Me han puesto un Moraka ahí. Bueno. Veremos ahí que reventa esto. Y viva. El destripador. Otra condecoración más. A ver, ahí tenemos otra. Bien cerca. No, me va a dar. ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? He ciego a mí. Bueno, venga, vamos a ver. Dale ahí. Ya le hemos dado bastante fuerte. Bien, ha pasado las pelotas por delante. Está bajando en la puerta. A ver, es un truco bastante bueno, amigo. Truco bastante bueno. Bueno, cómo reventar una puerta. Buah, ha llegado el guardián. Este tío tiene más potencia de... Yo creo que tiene demasiada potencia, tío, de grito. Es un guerrero normal. Él está dando castaña. A ver. Está dando... Ahí bien. No lo cargamos. Bien. Nivel 5. Hemos matado aquí. Ahí está. Monstruo de bonus. Debo explotar. Ahí está. A ver, le damos. No creo. No creo. Bueno, lo hemos tocado, ¿eh? Coño, que no me lo he cargado. No lo hemos cargado, amigos. Increíble, tío. Increíble. Bueno, vamos a plantarle aquí a... Ahí está ya no lo hemos dado yo. No. Esto es por cien en todo. No. Este lo ha cargado el colega este. En la plaza puerta acá. Vamos a retirarnos. Lo vamos a dar aquí. Ahí va. Le hemos bajado. Y ahora vamos a cambiar a fuego. A viento, perdón. Y le vamos a dar... ¡Ping! Con tranquilidad que se lo carga. Con tranquilidad que se lo carga. bien me lo lleve buena partida vente para acá ahí está ahí va este es increíble bueno pues venga vamos a estar viendo una partida bastante buena y le vamos a dar vamos 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 a chavales que esto te ha tocado la puerta la van a reventar guerreros y magos puesto bien y me está dando tío vamos a cargar porque si no nos deja poner ninguna habilidad el jester de baja puntuación tío por qué baja puntuación colega uno más uno más uno más uno más hace si llega alguien vamos tranquilo y no con lo menos vamos a coger aquí vamos a ver canción tira de chaval que nos dan tira le tira de pongo que justo está o no 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 que llevo estado se lo va a comer se lo va a comer se lo va a comer yo hace lo que me ha quedado bueno asesino amigos otra más chavales y entrando que hombre venga y le bajamos bastante la flecha le da es demasiado grande y la está comiendo bien no mucha pero y entran y entran qué mejor largarse la puerta desde luego de aquí a poco y esto está tocando ya su límite la partida va bien la partida va buena no va mal va bastante buena ahí le estamos dando le estamos haciendo pupita me recargado como debe ser y me sigue un pollo por detrás nosotros tenemos aquí ha plantado una trampa ahí y nosotros nos largamos nos largamos con pelotazo y ya no vuelve por el segundo hay una trampa ahí de viento a la vez la escala rita parpadeando entra aquí venga entra está atacando el torreón tío te voy a pegar grito y leche qué bueno venga dos más dos más necesitamos dos más perdón perdón vamos amigos venga uno más uno más uno más uno más y que va tío que va que va está pegando rellazos ahí el pollo ese no va a ser posible tío vamos a tirarle ahí pum vamos a ir reventando ahí está el jester lo vamos a dar al jester nos podemos hacer por lo que digo reventación ya ya han matado esto lo ha matado seguro el no pienso que a los torreón ya estoy recargándome ahí está voy a esperar vamos haciéndolo poco bien para ir masacrando eh estamos matando que eso es bueno ese enemigo acaba de aparecer ¿dónde está tío? ¿dónde está tío? ¿dónde está ahí no? vamos a reventarlo tío no 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 y este viene eh este viene cascando eh no y no está muerto no está muerto un poquito más dentro ahí está tomando le está friando a la peña que adentro eh hay que tener cuidado amigos yo pongo siempre la puerta porque desde aquí para dentro frena mucho los enemigos para que los enemigos para que otros puedan masacrar ¿sabes? ahí le están matando tío eh bien 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 venga vamos 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 ahí estamos reventándolo todo venga vamos el jimmy b y no de ram bueno amigos pues eso es lo que hay una vez es campeón y otra cosa será otra cosa en otro momento bueno amigos pues esto ha sido una partida bastante buena no ha sido malota no ha sido mal no ha sido nada 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 de malo ha estado bastante bien lo que si os digo es complicado hacer partidas muy complicado con el tema del ping el internet las conexiones y todo se suma a un servidor complicado en el que tiene aquí microsoft para toylogic creador de juego de los happy world cabe ahí más bastante gente que regalo mejora de emboscada venga ya hombre nivel 1 venga pues hemos quedado en mi vivir venga amigos 17 a 0 no está mal ya nos llegan las partidas grandes bueno si alguien quiere comentar algo tiene tiempo y si alguien quiere engancharse a mi canal siempre hay lugar amigos siempre por favor comentar 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 así que hasta otra grandullones no 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 CC por Antarctica Films Argentina